Disneyland está llevando a cabo un proyecto de construcción enorme llamado Stardust. Pero, ¿en qué consiste? Además, en Disney World están probando el nuevo sistema de góndolas y tenemos imágenes exclusivas. Todo esto, esta semana en CRD. Así que... ¡Comencemos! Recuerda apoyarnos a hacer más videos haciéndole clic a suscribirte y a la campana. Es muy fácil. Además, recibirás notificaciones de nuevos videos. Disneyland ha estado llevando a cabo en secreto un proyecto hasta ahora llamado Stardust. Así que, ¡vamos con los detalles! Con la construcción de Galaxy's Edge en Disneyland, se está esperando una cantidad enorme de visitantes. Así que, Disneyland necesita hacer más espacio para que las personas puedan desplazarse más cómodamente y además aprovechar de restaurar ciertos elementos en el parque. Así comienza el proyecto Stardust. Desde hace algún tiempo. Se han estado creando nuevas áreas para sentarse y comer. Una de ellas es el Tropical Hideaway en Adventureland. Que tiene un estilo un poco como el Tiki Room, como de selva, como del Jungle Cruise, como podemos ver en estas imágenes. Todo esto para mover a las personas fuera de los caminos y mejorar el flujo. Una renovación en el piso de ladrillo de Main Street, el cual se ve mucho mejor y más moderno. También le colocará un techo a la fila de la atracción de Dumbo, agregando nuevos elementos de la tematización y alargando la fila de la atracción de Matterhorn Bobsleds, ya que es muy popular. Sumado a ampliaciones de caminos para que las personas puedan caminar con mayor comodidad, también se va a hacer una restauración del Castillo de la Bella Durmiente, que actualmente se encuentra cerrado con un muro que arruina toda la vista. ¿Ven? Los muros siempre arruinan todo. No harán muchos cambios aparte de reemplazar los techos que con los años han perdido un poco de la magia y agregar un poco de perspectiva con el color de las piedras del exterior. Así que antes de la apertura de Galaxy's Edge este verano, veremos el castillo como nuevo y con una que otra sorpresa. Así que si tienes un par de años que no has visitado Disneyland, vas a notar que este año estará mejor que nunca. Eh, dejando a un lado la marea de gente de Galaxy's Edge. En Orlando también se están preparando para Galaxy's Edge con un nuevo sistema de transporte llamado Skyliner y ya lo están probando. Vamos con las imágenes exclusivas. Este método de transporte son góndolas o teleféricos decorados con los personajes de Disney que conectarán a Epcot y Hollywood Studios con los hoteles Riviera Resort, Caribbean Beach Resort, Art of Animation Resort y Pop Century Resort. Como podemos ver, ya la construcción de las estaciones está tan avanzada que ya están haciendo pruebas y todo parece estar en orden. Se espera que el Disney Skyliner esté abierto para la apertura de Galaxy's Edge en Hollywood Studios para mediados o finales de noviembre, ya que Disney necesita desplazar la mayor cantidad de personas que entran o salen de los parques, sobre todo de Hollywood Studios. Y esta es una nueva manera de llevarlos a sus hoteles que no están en la ruta del monoriel. El 2019 será un año lleno de noticias de los parques de Disney, así que para estar informado dale click a suscribirte y a la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, recuerda regalarnos un like y dejarnos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Yo soy José y que la magia los acompañe siempre.